En estos momentos, en la Procuraduría General de la República, está ocurriendo algo que debió pasar apenas meses de Miriam Germán llegar a ocupar el cargo de procuradora. ¿Y de qué estamos hablando? De una limpieza. Una limpieza que es más que evidente y palpable, que lo que busca es desterrar a todos los remanentes de Young Alain. Todos esos elementos, y no me estoy refiriendo al tema aquel de profesionales de carrera, aunque también se nos ha dicho que algunos profesionales precisamente de carrera han visto rodar sus cabezas. Porque no es que una institución del Estado que tenga toda una cartera amplia de los famosos profesionales de carrera no puedan suspenderlo o despedirlos. No. El tema es que es más delicado que simplemente votar a un compañerito del partido. Aunque también tenemos que recordar que ese tema del profesional de carrera con el cual se buscaba adecentar el oficio del ejercicio del funcionario público, sirvió también como estrategia para minar el Estado y convertirlo a su vez en un Estado profundo. Me refiero al partido de la liberación dominicana, que tuvo que venir entonces el PRM a gobernar con cientos de informantes del principal partido opositor. Porque el asunto ese del profesional de carrera sirvió para esos fines. Ahora bien, yendo directamente al grano, ¿qué obliga a Miriam Germán a tomar esta decisión cuando falta poco más, poco menos de un año para que ella abandone el cargo? Me refiero a su primer periodo. Habría que ver si Luis Abinader se reelige y decide dejarla en el cargo. O si con la reelección de Luis Abinader tenemos a una procuradora que se va para su casa por temas de que ya lo que quiere es descansar y entonces vemos a Jenny Berenice Reynoso como la próxima procuradora general de la República. Por eso hay que esperar un poco para eso y que se dé la reelección como tal. Pero bueno, la razón por la cual la magistrada Miriam Germán decidió hacer esto ahora es básicamente porque se quiere quitar de encima la sospecha de ser complaciente. Porque se quiere quitar de encima la sospecha de ser blandengue. A mí en particular me es comprensible que la magistrada no haya barrido la casa antes por no inscribirse en el estereotipo, oigan bien, el estereotipo del político que cuando llega lo que hace es barrer con los que están porque entiende y esto no es desacertado. Entiende que los que están obedecen al que se fue. Entonces, ella no quiso encajar en ese estereotipo politiquero y asumiendo que se trataba de gente técnica, de gente que no necesariamente tenía que ver con deberle un favor a Young Alain, dejó a todo el mundo ahí. Pero, entre incidentes e incidentes no deseables y entre filtraciones que iban y venían, yo les digo la verdad, era más que suficiente para que la magistrada hiciese eso al menos un año y medio atrás. Oigan bien, al menos un año y medio atrás debido a algunas filtraciones. Por ejemplo, el tema del adendum que hizo ella al contrato de la empresa de Lisandro Macarrulla en torno a la nueva cárcel de la Victoria. ¿Eso no tenía por qué filtrarse? ¿Acaso fue, miren Germán, que mandó ese documento? Claro que no. Eso lo filtró alguien internamente y qué casualidad que lo filtran en el momento que explota el caso y se hace la vinculación Lisandro Macarrulla- Young Alain. Es evidente que alguien ahí dentro quería exponer a la magistrada que ella explicará por qué le extendió ese contrato, por qué lo firmó. Una firma que significaba que la Procuraduría iba a desembolsar más millones de pesos a la empresa de Lisandro, bueno, a la empresa del hijo o a la empresa familiar de Lisandro Macarrulla, lo que sea finalmente. Entonces, ese es tan solo un ejemplo de rodeada de quien ella estaba trabajando. Eso era más que suficiente para limpiar la casa y sin embargo lo está haciendo ahora, por lo que dije, porque ya estaba corriendo el rumor de que a miren Germán le faltaba valor, le faltaba pulso para tomar esa decisión. Y hay quienes dijeron, oigan esto, quienes dijeron que había una complacencia sospechosa. Naturalmente, no se está hablando de un entendimiento entre Young Alain y ella. No. Esa complacencia sospechosa, lo que quería insinuar es que de alguna manera la magistrada se estaba beneficiando de eso. y esa fue, como se dice por ahí, la gota que colmó el vaso, que derramó la copa. Y ahora estaba riendo para que a nadie se le ocurra pensar que ella tiene algún compromiso en base a un beneficio a recibir con esos remanentes del otrora procurador Young Alain Rodríguez. Eso es así. Ni más ni menos. Es esa señora la razón por la cual Miriam Germán, la procuradora, ha sorprendido a todos. Porque en verdad lo que se esperaba es que ya en lo que quedaba de gestión la procuraduría siguiese trabajando con la misma gente de siempre. Pero hoy nos despertamos con la novedad de que Doña Miriam dijo no, 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 y no, hasta aquí llegamos. El agarra 4 te trae el millón de los sábados. Y es que por cada jugada que realices de domingo a sábado generas un código automático para participar en el sorteo de un millón gratis cada semana. Haz sus jugadas de la garra 4 porque a partir de ese 29 de julio participas por el millón y guarda tus tickets porque cualquier sábado del año Lotedón te regala con tu bolsillo un millón. Bien, de Lotedón. Consulte las bases de la promoción. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC ya tiene su app vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC y la de nosotros los dominicanos. Dos cosas que decir y reflexionar sobre el hecho de que el tal Pío la distingencia fue sacado con violencia de la cabina de Alofoc. Dos cosas y ambas son sumamente importantes. Paradójica e irónicamente se desprenden de un hecho que no tiene la más mínima trascendencia. Número uno juzgar a mi sociedad la de mi país que ha decidido prestarle atención a ese hecho. Cuando yo lo vi y lo vi en un lo vi haciendo scroll en Instagram particularmente no le di importancia pero luego veo que medio van medio vienen medios van medios vienen y todo el mundo haciendo referencia al bendito hecho. Entiéndase que los medios dominicanos convencionales y emergentes deciden hacer viral de semejante cosa. Cuando yo veo esa insistencia me digo bueno ya déjame ver qué fue lo que pasó ya déjame ver el video. Cuando veo el bendito video pues básicamente confirmo por qué no tenía interés en entrar a ver el asunto ese. Un hecho totalmente irrelevante con toda seguridad del tipo de relajo que el mismo Alofoque establecería con el tal Pío La Distingancia fuera de las cámaras. Es más otros ya habrán hecho cosas similares a las que hizo Alofoque. Entonces luego veo la espectacular actuación del chico Sandy cuando dice las cosas se han salido de control aquí en la cabina. Como que si lo que acaba de ocurrir fue algo similar a cuando Pepe Goico y Melton Pineda se sacaron armas en una cabina de radio estoy hablando del gobierno de la mañana eso si es un hecho que usted dice bueno espérate todo tipo aquí se apuntaron que luego tuvo que salir Alvarito diciendo como es radio y no se veía en ese entonces no estaba el boom que tenemos hoy día de los pocas y todo eso dice Alvarito aclaren que aquí no se sacó ningún arma de fuego aclaren eso por favor pero usted que escuchó y yo el asunto usted infirió a qué nivel llegó eso dos personas una con experiencia de estado Pepe Goico frente a un comunicador polémico y conocido Melton Pineda están a punto de cometer una locura eso ya es grandes ligas pero no que al al ingenuo porque no cabe otro otro otra otra etiqueta al ingenuo Santiago Matías porque claro cuando él ve el hecho como tal él asume que ha hecho algo interesante sacar a este a este infeliz al tal piura distingencia cuya procedencia yo debo decir que ignoro eso es lo primero queda muy mal parada la sociedad que ha decidido la sociedad que ha decidido darle importancia a semejante cosa punto uno ahora punto número dos a lo foque que se vende como el más influyente de este país yo le hago una pregunta a él ese es el tipo ese es el tipo de contenido con el cual tú asumes que eres influyente de cara a la sociedad dominicana te falta mucho para alcanzar el fenómeno Z101 hijo mío entonces bueno pues porque eso que tú estás viendo que tú hiciste ahí si lo hacía Alvarito si pero con un diputado lo hacía Alvarito si pero con un senador que lo sacaba de la cabina a patadas a patadas verbalmente quiero decir y la discusión es con figuras de poder con Vicente Bengoa en su momento que era el gobernador de Banreservas en fin por citar un caso puntual pero un showcito irrelevante que tú tuviste con un tal Piura Distingancia es con ese contenido que tú planeas convencer a la sociedad de que tú eres la figura más influyente y de más peso en la comunicación con eso te falta mucho hijo mío pero mucho si con eso es que tú pretendes convencernos y te has convencido tú mismo cuando tú hagas eso con una figura de peso con una figura influyente a partir de ahí podemos comenzar a hablar pero no con ese infeliz llamado tío de la distingancia ese es el tipo de contenido que tú asumes que en verdad va a movilizar a quienes toman decisiones en República Dominicana ese es el tipo de contenido con el cual tú vas a atemorizar a los elementos de poder o sea Nuria y Alicia haciendo reportajes que provocan la destitución de funcionarios que provocan la quiebra de empresas y tú sacando de la cabina a un tal Pío la distingancia con eso es que tú crees que vas a convertirte en el referente de la comunicación ya que él yo sé que no va a responder responda a usted y deje su opinión en la cajita de comentarios resorte media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable exageradamente cómodo parqueo tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios en el 829 741 3061 puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en resorte media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel estamos en una ubicación privilegiada en la en la avenida Romulo Betancourt casi llegando a la Sarasota en la César Augusto Roque con esquina 12 de julio justo detrás de Burger King la segunda calle detrás de Burger King Valga la cuña ahí están las nuevas instalaciones de resorte media 750 metros a tu disposición con una gran variedad de de locaciones para tú hacer realidad tu sueño filmico contáctanos en el 829 741 361 y vamos allá los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que graves con calidad 1A al más alto nivel atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado Música 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 ¡Gracias!